El cielo No me lo choro más Esta noche La raíz del Carmelo La raíz del Carmelo Caramelo, caramelo Llenos, caramelo Pueden mirar un poco para la cámara Caramelo, caramelo Llenos, llenos, caramelo Tumba, la bala, la bala, la bala Tumba, la bala, la bala Tumba, la bala, la bala Tumba, la bala, la bala Que esta es la noche de San Dunguero Esa va para Rafael Esa va para Tolumbo que le sale Mira a Tolumbo que le sale La zunguería, la zunguería, la zunguería Que esta es la besugería Voy a la besugería A pedir un cacho de pan Porque no tenía ni una gota Y de pan para comer A la Peña, sí, a la Peña, sí A la Peña, sí, sí A pedir un cacho de pan No tenía ni una gota Ni una gota Que se suena, que se suena Que se suena Se puede acercar ahí, eh Hay un poco de desacerte Tiene que haber algo de desacerte De esto Esa va para el chico